60 reportes por quemas de basura en predios o banquetas ha recibido la Unidad de Protección Civil Municipal durante los últimos tres meses, informó su titular Galo Alonso Barrancos, siendo focos rojos de atención en el tema, colonias como Minas, Bellavista y San Joaquín. Solamente en estos tres meses que estoy de titular he recibido aproximadamente unas 60 llamadas de quema de basura, la gran mayoría está en la colonia Minas, en la colonia Bellavista, San Joaquín, Joloch y ahorita que son casos así aislados como es Amulá, Lerma. Alonso Barrancos hizo un llamado a la población a dejar de realizar quemas de basura en sus hogares, que en ocasiones al salirse de control ponen en riesgo la integridad de terceros. La recomendación es por favor no lo hagan, no lo hagan porque realmente lo que están creando, principalmente con los vapores, están afectando la salud de los demás, inclusive de ellos mismos. Segundo, la basura realmente quiere retirarla en lugares adecuados. Si es un caso, por ejemplo, de ramas y todas esas cosas, llamen a servicios públicos y se puede hacer una descacharización. Con imágenes de Ángel Aguirre e información de Cristel Q, Telemar Noticias. Gracias por ver el video.